Vamos a comprar salmón rojo salvaje de Alaska. Vamos a hacer un plato delicioso. Ya sabéis que el salmón es un pescado alto en proteína y omega 3. Comenzamos preparando el marinado donde vamos a tener el salmón que previamente vamos a salpimentar durante 30 minutos, 15 minutos por cada lado. Lo dejaremos en la nevera mientras marina. Mientras tanto lo que vamos a hacer es preparar una ensalada llena de color y sabor. Os dejaré todos los ingredientes en la descripción. Mezclamos bien y también a la nevera. Y ahora vamos a cocinar el salmón a la parrilla. El punto, el que queráis. Para emplatar vamos a echar un poquito de arroz cocinado con coco y nuestra ensalada. No me digáis que no está delicioso. Espero que os haya gustado.